El devenir de la historia, el transcurso de los tiempos, el cambio de hegemonías, los avances culturales, tecnológicos, nosotros mismos, desde que nacemos hasta que morimos, somos objeto de un cambio. Ese cambio es una transformación, es una auténtica modificación a padrones ya establecidos. Por tal motivo, amiga, amigo, jamás pero jamás le tengan miedo al cambio. Los cambios son necesarios siempre. Y cuando se presenta algún cambio, lo peor, lo peor que te puede pasar a ti en la vida, es que no pase nada en tu vida. Luego entonces, amigas, amigos, hay que enfrentar los cambios como vengan. Si el cambio es favorable, estupendísimo. Si el cambio no nos favorece, ya vendrán otros cambios que nos darán satisfacción. En estos días, estamos viviendo una serie de cambios derivados sobre todo de la tecnología. Nuestra generación, amigas y amigos, es una generación afortunada, es la generación de cambios, pero sobre todo de cambios tecnológicos. La llegada por evento del internet, la llegada de toda esta tecnología, viene a modificar por completo nuestro sistema de vida. En los cuarentas del siglo pasado, nos sorprendía la llegada de la radio, posteriormente en los cincuentas, la llegada de la televisión. Hoy nos sorprende la llegada del internet, las redes sociales. Y vaya usted a saber, que más cambios nos esperan, a corto plazo, en los siguientes años. Entonces, no temamos al cambio, ¡Bienvenido el cambio!